Al menos un centenar de maestros y personal docente de los Endis realizaron una protesta a la Secretaria de Educación a nivel federal, Delfina Gómez, en su visita a Nuevo León. Con consignas como queremos nuestro pago, fue que al menos 100 profesores se unieron en una protesta realizada al interior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, exigiendo el pago de su salario correspondiente al mes de abril. ¡Gracias!